Géminis es hoy nuestro protagonista. Géminis va desde el 20 de mayo al 20 de junio. Es un signo dual, los dos gemelos. Es un signo que su elemento es el aire. Está regido por Mercurio, el planeta de la comunicación. Al ingreso de Mercurio en el Sol de Géminis, entra una etapa muy positiva para todos los geminianos, la comunicación y lo más importante a nivel de trabajo serán las reivindicaciones. Eso le va a traer una transformación en el trabajo que a nivel económico va a ser positiva. Está en un buen periodo a nivel sentimental, su armonía, su espiritualidad y toda su pasión la va a utilizar bastante. A nivel de salud, pequeñas dolencias. Géminis, ponte en mano de un fisio o vete al gimnasio. Muchísimas felicidades para todos los Géminis y si queréis una ampliación en vuestra revolución solar o bien queréis conocer qué os depara el futuro, ponte en contacto conmigo. Teléfono 639 57 53 15 o correo electrónico carmenbárbara arroba telefónica punto net. Atrévete a ser feliz.